Buenas gente, aquí estamos en el último capítulo de Infamous Second Zone, aunque no he subido la guía entera Ya lo siento, pero es que no voy a poder subir la guía entera Y este es el último capítulo para que veáis como termina el final malo, ¿vale? Ya sabéis que me pasé el final bueno a 100% del juego Y bueno, para conseguir el trofeo de platino tenemos que pasar el final malo Con lo que me he pasado todo el juego en el malo Y ahora estoy, pues en el final Y bueno, estoy en modo experto, la verdad que es bastante chungo Y por eso las presentaciones hago justo antes del último combate Por si tengo que cortar el vídeo porque me han matado Ya que, bueno, uff, te pega bastante de leches Y bueno, nos hemos quedado en esta pose espectacular Espero que no falle nada porque esto es... O sea, o funciona o no funciona, ¿vale? Entonces vamos allá, al combate ¿Y bien? ¿Te ha costado mucho llegar? Lo sé todo acerca de lo que hiciste Utilizar a Hank para preparar el accidente Hacer que Eugene y Fetch parecieran monstruos para provocar el pánico en la ciudad Todo para entrar en escena y ser la heroína Hice lo que debía para proteger a los conductores ¿Proteger? Los persigues Los encierras Y los entrenas para matar Necesitaba que Abigail y Eugene fueran monstruos Porque sin monstruos Los cazadores de monstruos no pintan nada Así que de eso va todo esto Asegurarse el trabajo Y casi desaltraste con toda la operación Por suerte Te convertiste en lo mejor que me podía pasar ¿Escuchas lo de fuera? Lo que quieren es tu... Cabeza Y cuando todos vean como la líder del DUP Lo salva de la mayor amenaza bioterrorista en 7 años Tu muerte dará al DUP 20 años de financiación Me alegro de haberte conocido No te alegres Vaya ¿Ahora vas a matarme? Por supuesto que sí Vamos a matarle A ver que... Espero que no me joda mucho Tenemos que coger los nuevos poderes Ya sabéis que este es el de vídeo Este es el pedador de vídeo Tenemos el de neón Y tenemos el de... El de... Joder, fuego, no Humo El de humo Tenemos que coger su poder Que es el de hormigón No sé si habrá que... No me acuerdo si había que hacer algo Ya me lo pasé esto en su día Pero no sé si había que hacer algo antes Ah, no Poder de vídeo Tenemos que absorber desde ahí el poder de vídeo Vamos, coge Coge, coge Rápido, rápido, rápido Buah Ya veis Un toque Y mira donde estoy, eh Ya estoy jodido Vale, vamos a... Dale Que cabrita, tío Bien Ahí sí Perfecto Vamos a recoger vídeo enseguida Antes de que se recupere Uf ¿Dónde está? Ahí ¿Cómo ha escapado, tío? No puede ser Si le he echado dos Uf Uf Mierda Joder Es que no me deja en paz Mierda Y he fallado esa Uf La cabrita es fuerte Ahí le he dado Bien Segunda Yo creo que son Son tres golpes Como siempre Típico de juegos Tres golpes A ver si es verdad Mierda Está por ahí ¿No se ha caído, mierda? Uf Ostras Me los ha roto Es que es increíble, tío Es increíble Vamos a ver Buah Buah, tío Qué cabrita Me la está liando Pero bien además No Bien Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer el superpoder Perfecto, perfecto Vamos mejor de lo que pensaba Vale ¿Quieres mi poder? Ya lo tienes El poder del hormigón Hace siete años Mi unidad estaba lista Para salvar vidas De una nueva amenaza Los conductores Personas con poderes Que uno comprendía Tenían el poder de matar Y el poder de transformar A ciertas personas En conductores Allí a otro superviviente Me siguió mientras yo regresaba A la seguridad de mi batallón Juntas Recorrimos una ciudad sin ley Que nos quería muertas Debido a nuestra nueva condición Cada día Más personas Se unían al linchamiento Horrorizadas Por la idea De que hubiera conductores Entre ellas No hacíamos daño A nadie Pero nos trataban Como a Monstruos Cuando se impuso La formación militar Nos trataron como Una amenaza Era conductora Era militar Pero debía escoger Así que escogí otra opción Era la única salida Traje con vida Esa primera conductora Y me gané la confianza Del gobierno Y eso Fue solo el comienzo Financiaron la creación Del DUP Pensando que éramos Simples monstruos Que cazaban A otros monstruos Pero se equivocaban Mi intención Era salvar A tantos conductores Como pudieran Si los míos Iban a vivir Tendría que ser Tras los muros De cartón Aquí hemos visto Por qué Por qué ha hecho Todo esto Quería que viviesen Y tenía que hacer Una tapadera Nadie estropeará eso Ni el gobierno Ni el ejército Ni tú Estos siete años Estos siete años Lo que has hecho Es tenerlos encerrados Los privaste De su libertad Dime Tú que hubieras hecho Abrir las puertas En la estación Cardunk ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí El mundo no ha cambiado En los últimos siete años Dentro Los conductores Están a salvo Si los liberaras Estarían muertos En una semana Así que dime ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? Tú ganas Ambos tenemos El mismo poder La diferencia es Que yo he tenido Siete años Para practicar Bueno y ahora Empezamos con la lucha fuerte Con el pedazo de monstruo Hay que esperar un poco Porque nos darán el poder Poco a poco Con los relés Mierda Venga mandarme Mandarme ya Ya Es que necesito Hacerme la bola Para escapar Es que no puedo correr Ni nada Uff Han dado cerca esa A ver si podemos Matarla a primera Aunque en esta dificultad Lo veo difícil Nunca mejor dicho Ahí va A la primera Joder Bien 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 Estaba por ahí cerca Pero ya hemos cogido el poder Esta es la mejor Tío La de correr Aunque sea así Puedo escapar Perfecto Uff Que gozada Tío Parece corriendo Hulk o no sé La cosa Uff Cuidado con eso Coño Me tengo que largar Pero ya Tengo que estar dando vueltas Hasta que me den Todos los poderes Así que Vamos para allá Incluso no sé Si cortar este cacho Ya que Bueno Solo es dar vueltas Ah mira Otro No Bien Segundo poder Vale Este es el de lanzar Perfecto Allá vamos Pero no le quita nada Hay que darle Fuerte Me parece O sea Fuerte Uff No sé dónde se recargaba Eso Eso sí que no sé Uff Me tienen que dar Los misiles O Ostras ¿Pero dónde se recargaba esto? ¿O era automático? Sí, sí, sí Era automático Qué buena chaval No me acordaba Que era automático Ah sí Había que dar a las piernas Y joder Es verdad Cabrón Uff Me he librado por poco El bicho está de puta madre Está que te cagas Me gusta como combate final Aunque es un poco chungo Ostras Oh no Vale, vale Cuando recupero vida Ya cojo Respiro Porque si no Vale Ya tenemos los misiles Podemos Podemos Tranquilamente Sin hacer burradas Nos escapamos de él Levitamos Y le disparamos Ahí Levitamos los misiles A un lado y a otro Eso es Y otra vez Sí Ostras Uff Aquí salto 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 Vale Yo también quiero convertirme En un monstruo así No te joder Parte con ventaja Ahí Vamos 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 Uff Vale 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 Listo Vale Se ha ido para atrás Bien Eso es bueno No No es bueno No es bueno Ostras Mierda La he liao La he liao La he liao Joder Estoy de los Bulleteos nervios Tío Vale Ahí Ya me pica la nariz Coño Vale Pues yo creo que no tiene Más puntos débiles Ah Buah No Ostras Que justo Que justo Es que me está picando la nariz Y no puedo manejar Ahí Vale Ya está Si te pillas Eso a la primera te mata Antes me ha matado a la primera ahí Y me ha tocado una vez solo Siempre vamos por el pie Que no está apoyando O sea Que está apoyado Que digo Vale Se ha destrozado No sé que pasa Pero Eso es bueno Eso es bueno Ah que ya falta fuego Bien Un cuarto falta Un cuarto Misiles 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 No Vale Bien Ostras Hasta que te da No para Coño Que pesao Buah Es que Hasta que te da No para Tío Vamos a tope A tope A tope A tope Coño No sé que ha pasado ahí Que Ah Buah Vamos los tres Venga Uff 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 Vamos Carga Un misil Carga Bien Bien Joder Joder Uff Uff Si Dicen que eso duele Augustine había venido a Seattle con un plan Sembrar el miedo El pánico El caos Mostrarse como una heroína Pero estos planes fueron arruinados Por los monstruos que ella había creado Fetch Eugene Y yo Durante dos semanas Augustine controló Seattle Nos tocaba a nosotros ¿Y quién demonios iba a detenernos? Ah Y los cientos de conductores a los que Augustine había encerrado en Kurdo ¿En qué? Estrecharé la mano de todos y cada uno de ellos cuando salgan por la puerta Tantos poderes distintos juntos en el mismo sitio Va a ser como Navidad Pero antes Tengo una promesa de la que ocuparme Que cabrón, chaval Se ha vuelto malillo, eh Bueno, al final malo, pues claro, malillo Eh, nación Akomish Aquí está vuestro héroe Esa es mi chica Fijaros Nuevo nivel de karma La chaqueta Ya lo han mostrado todo Se mostró Todo Vale, vale Debí matar a decenas de inocentes ¿Qué querías que hiciera? No iba a permitir que nada ni nadie Me impidiera volver contigo Para salvar a todos Somos Akomish Protegemos a los nuestros, ¿no? Eh, eh, eh Tranquila Eres una desgracia Para nuestro pueblo Y antepasados Y para la memoria de tu hermano No eres una Akomish Nunca más Tú Todos los demás Habríais muerto Sin mí Lo has olvidado No lo hemos olvidado Y no se olvidará Jamás Coño Fijaros la camiseta Eso es del karma máximo Buah, qué pasada, chaval Va a destruir ¿En serio? No jodas, chaval Qué pasada Puta leche Me encanta la canción del final Me encanta la canción del final Es increíble Que no escucháis vosotros Porque por el copyright y tal O igual os pongo un cachito Pues nada Este es el final O sea, me he quedado No sé Con la boca abierta Me he quedado Espero que lo hayáis disfrutado Este último capítulo Espero que hayáis disfrutado De los pocos capítulos Que os he traído En Famious Pero bueno Si os ha gustado Un like y un favoritos Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!